Hola, hola amigos, amigas. Hoy día vamos a cocinar papa rebozada. Acá tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Mira, acá también estamos en un lugar que es bien bonito y hermoso. Así que más rato van a ver todo lo que hay acá. Las que están sembradas las chacras. Más rato van a ver que es bien hermoso por este lugar. También hay hermosas flores, como ven, algunas faltan flores todavía. Y este lugar lo vamos a cocinar, ahí ya hemos prendido el fuego. Todo lo que vamos a necesitar para papa rebozada, primeramente vamos a sanguchar la papa. Ahí está la papa, papa blanca. Ahí está el queso. Huevo. Ahí está la harina. Sal. Y ahí está el aceite. Y un poco de rocoto y vamos a moler con un poco de tomate. Y vamos a hacer refresco de maíz morado. Ya tenemos canela, clavo, todo tenemos completo. Ahí está la olla. Antes vamos a sanguchar la papa. Lo que es la papa, vamos a sanguchar. Ahí está la olla. Y acá está la olla. Ya ahí vamos a sanguchar la papa porque papa ya está bien lavado ya. Siempre ya traemos lavaditos. Ese papa antes vamos a hacer cocer. Y ya ahora, como ya está prende el fuego, a poner la olla. Vamos a cocinar, ¿eh? Ya, bueno, papa ya parece que ya coció ya. Sí, papa ya está bien cocido. Ahora ya vamos a sacar la papa, lo que hemos escuchado. Acá estamos poniendo agua para refresco. Vamos a hervir este chicha morada. Este tiene que hervir todavía. Acá la papa ya está bien salgutada. Acá está la papa, la papa ya está bien cocida, mira. Y esto vamos a sacar en este lavadorcito. Acá está la papa. Está bien cocida. Está bien cocida. Ya, ahí está y ya vamos a pelar eso. Este papa vamos a pelar. Vamos a pelar. Ahí vamos a cocinar. Papa rebozada. Sí, hay que pelar. ¿Ves? Aquí está ya, está bien cocida ya. Así que, señores, ustedes siempre quieren ver los paisajes. Pueden ver. Hay todas las plantitas, árboles, casas, chacras. De todo hay. Hay lago. Y un cerrito pequeñito. De todo hay. Pueden ver. Vean nomás. Este lugar es buen lugar. Bien hermoso. Así que, yo sí que les va a gustar ese paisaje. Es bien hermoso. Yo voy pelando papa. Ya bueno. Para hacer papa rebozada, vamos a preparar lo que vamos a revolcar en papa. Vamos a cortar este enrolaje. Después vamos a poner el queso al medio. Y de ahí, ¿qué vamos a revolver? Este acá vamos a preparar. Acá está la harina. Acá está sal. Y el huevo vamos a poner acá. Huevo. Acá está huevo. Más huevo. Un poco más. Más, más, más. Un poquito más. Acá tiene harina y huevo, sal. Pero algunos le ponen anís. Pero yo no voy a poner anís. No me he traído anís. Sí, sí, vamos a mezclar bien mezclarito para cocinar papa rebozada. Como han visto. Acá solo es huevo y... Harina y sal. Pero a algunos le ponen anís. Pero yo no estoy poniendo anís. ¿Ya? Hay que mezclar bien. Hay que batirlo bien batido. En esa ollita ya hemos puesto para el refresco. Ya está hirviendo. Y ahí está puesto maíz, morada, canela y clavo. Ya está listo ya. En esta ollita. Y ya vamos a bajar. Bajar la olla. Ahora vamos a poner un sartén. Ahí está el sartén. Sartén vamos a poner acá. Y vamos a friar ahí. Y vamos a echar aceite. Y vamos a friar papa rebozada. Vamos a friar acá papa rebozada. Ay, tiene que calentar ahora. Bien. Mientras, no sé si yo me estoy batiendo estos preparados. Ahora me voy a lavar la manito. Y el quesito ya está bien lavadito ya. Y vamos a partir. Así. Así. Está caliente todavía la papa. Ahí está con música. Estamos ya empezó carnaval. Mira lo que... Escuchen la música. Ya. A ver si hay que sofrir. La papa ya está bien partida. Ahora vamos a poner al medio el quesito. Y otro papa. Es bien fácil. Y ahora como le hemos metido el queso al medio. Acá tenemos que revolcar. Así. Y eso vamos a poner al sartén. De ahí ya sale papa rebozada. Es muy fácil para... Preparar. No. Ahí está. Ya salió riquísimo. Y se vamos a comer un día. Vamos a sabor a patas rebosadas. Algunos cocinen con arroz, pero yo no voy a cocinar con arroz. ¿Ve? Está. Sí que va a salir bien rico. Va a salir. Y ya vamos a sacar ya. Cabados. Y ya más. Ya. Este hemos preparado con maíz morado, se ve muy chiquita antes de preparar sus chichas. Se ve fresca. Esta tarde gozada, va a ser para preparar. Ya está. Ya está. ya bueno amigos ya hemos terminado cocinar papas rebozadas acá está el refresco también ya está listo este refresco está preparado maíz murada su canela y clavo y tiene su azúcar y un poco de limón hemos hecho ya está listo ya ahorita vamos a servir pero un especial invitada tengo la chulita julia y una chulita más la chulita marta está invitada están esperando para entrar ahora pasen mis invitados pasen pasen hola 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 mamila mamila la chulita julia amigos vean a la chulita julia algunos capaz no conocen pero ahí está la chulita julia hola amigos soy la julia chulita julia otra la chulita marta la chulita marta hemos invitado también comemos cocina la papa rebozada chulita julia y chulita marta van a probar lo que he cocinado hoy día así que mis invitados que se sienten acá pasen acá por acá por acá sienten gracias ya yo voy a servir tan están las invitadas vean están bien papas ahí está lo que hemos cocina la papa rebozada está su rocote no hemos traído la batán pero hemos picado nomás ya no importa así proveerá a probar a la chulita julia gracias y ahora vamos a invitar a la chulita marta esta es paso rocotito a ver de chulita marta chulita julia lo que prepara a ver prueben si está rico o no a ver tan grandes preparado muy grande tarde vamos a echar rocote a ver a ver con su rocote toma tu like está bien rico está sabroso ya bueno mis invitados han probado dice que es bien rico nosotros siempre cocinamos bien rico como cocinamos ollita de barro sale bien rico siempre ya amigos si ustedes decían pueden prepararse es muy sencillo para preparar ese papa rebozada sólo necesita papas en cuchara queso huevo lo que ven ya como dicen ya amigos está muy rico la papa rebozada le felicitamos a la chulita mamila igual amigos no se olviden de seguirnos a mí me buscan como la chulita julia y a ti chulita marta le buscan a ella como la chulita marta y estaba todo delicioso vamos a probar su agua su agua de que es chicha morada chicha morada a ver delicioso felicitaciones a este chulita mamila gracias chulita julia así que bueno amigos hoy día estuvimos cocinado amigos compartan pues con sus amigos regálame un like bueno amigos ya está empezando carnaval también yo ya me quiero ir bailar así que como quieres bailar vamos a 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 celebrar un ratito de carnavales a verla con la chulita ya bueno amigos se olviden de la chulita ya bueno amigos se olviden de la chulita vamos a bailarles